En su lado Estoy enamorado A los mismos silentes Soy Stefano Salvini Tengo 22 años Estoy enamorado No sé, pero si de amor no llegamos En su lado Amor por la palabra amor Que es una media En el cliché O sea, el entregarte Desprenderte de un montón de cosas Esa fuerza, esa energía Eso que pareciera que fuera de otro mundo Te hace sentir único El amor es en todos lados Nosotros tenemos un poder más increíble en todos Y la capacidad más El nuevo jale de este de guerra La sala de Winstroll primero El nuevo jale de este de guerra De hecho, claro De hecho, pero pasa de Winstroll primero ¿Qué te pareció el video? Es como un sueño Oh ¿Qué te pareció el video? Gracias.